Paso 1 Botón 12, abriendo el fuelle Paso 2 Botón 25, abriendo fuelle Paso 3 Botón 26, abriendo fuelle Paso 4 Botón 27, bajo corazón, abriendo fuelle Paso 5 Botón 27, abriendo el fuelle Paso 6 Botón 27, bajo índice, abriendo el fuelle Paso 7 Botón 27, bajo índice, abriendo el fuelle Paso 8 Botón 27, bajo corazón, abriendo fuelle Paso 9 Botón 27, abriendo el fuelle Sonaría así Continúe estudiando las canciones completas del método Aprenda fácil Cancioneros Baqueta Informes a los teléfonos 314-323-0568 311-50606-19313-216-6739 Sonaría a la imagen Sonaría a la imagen Música Música